¿Por qué el invierno viene a por mí? Siempre que tú estás lejos de aquí ¿Por qué ni en las canciones es abril? ¿Por qué hemos vuelto antes de partir? ¿Por qué hemos muerto antes de vivir? ¿Por qué sigo enganchado? ¿Por qué me habéis dejado? ¿Por qué lo intento y no puedo salir? Vivo en el lado, desventurado Solo y un defenso abandonado Cuando no tengo más aliado Vuelvo a por ti Miénteme, quiero ver Un mundo en el que solo yo soy mi propio dueño Miénteme, júrame que todo en lo que ayer caí Solo ha sido un sueño Recorro cada noche Madrid Pregunto si alguien sabe de ti Contigo al menos Contigo al menos siempre puedo huir Amigos no me quedan aquí Los alejaste a todos de mí Tiré una vida entera Y mi familia espera en vela No quiero que me vean Nunca así Miénteme Vivo en el lado, desventurado Solo y un defenso abandonado Cuando no tengo más aliado Vuelvo a por ti Vivo en el lado, desventurado Que todo en lo que ayer caí Solo ha sido un sueño Vivo en el lado, desventurado Vivo en el lado, desventurado Solo y un defenso abandonado Vivo en el lado, desventurado